para que la gente después los considere a la hora de las urnas a partir de las 8 de la mañana del domingo que también va a ser la transmisión voto en cadena, que esa es la particularidad de este medio voto en cadena que es la transmisión que vamos a hacer con un estudio en Junín, una parte 9 de julio y el otro desde Junín donde se va a estar concentrando no solo lo que esté ocurriendo en esa ciudad sino también en la cuarta sección electoral un poco la usina central va a estar allá para trabajar más distendidamente y nosotros en todo el epicentro 9 de julio el distrito y algún otro de la zona, pero esencialmente lo que esté pasando en 9 de julio nos vamos a ir a hablar ahora con Martín Banchero que es el precandidato a aconsejar, vamos con voz de la lista 508 tiene algunos proyectos que han besosado incluso aquí en Despertate, del autódromo, la ruta del queso pero antes de ir a eso, Martín, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo se vive el viento? y para un arquitecto, ¿se tiene en cuenta el viento a la hora de la proyección, del diseño? te cuento porque hubo daños en la madrugada por parte del viento, se cayeron árboles que destruyó la ruta 65 a las 5, bomberos y defensa civil trabajaron después de la medianoche con ráfagas de a 75 kilómetros en la hora que me parece que es mucho para la zona, ¿no? ha habido... sí, mucho, muy por arriba del promedio en otras regiones de la provincia, hasta más de 100 kilómetros en la hora 9 de julio se encuentra en un lugar, venimos con un declive hacia el mar, obviamente como toda la zona pero específicamente 9 de julio está como en un pozo, por lo cual no pasan vientos graves son escasos, esporádicos los vientos como estuvo anoche y el código urbano de 9 de julio y el código de construcción de 9 de julio no permiten hacer edificios muy altos normalmente el viento afecta y mucho pasando los 30 metros de altura ¿por qué? porque el viento no es una fuerza sino que es la fuerza multiplicada por el área del edificio, la sección es la presión multiplicada por esa área que provoca una fuerza mayor entonces los edificios más bajos, además de que agarran los vientos más suaves no agarran una cantidad, no tienen una pared demasiado grande como para acumular viento por lo cual, si bien es importante el diseño estamos en una zona que no nos hace tener demasiado en cuenta el diseño sí es importante el proceso constructivo cuando se vuelan, se han volado barrios enteros vos seguramente recordarás en Ciudad Nueva, en algunos sectores que puede ser un poquito más alto no es por diseño sino porque en el proceso constructivo las amarras que se llaman, que es donde agarran los tirantes no fueron del todo bien colocadas, los tirantes están más separados de lo debido bueno, normalmente cuando pasan esas cosas el 9 de julio es por un problema de proceso constructivo yo me acuerdo un caso que seguramente los oyentes se acordarán que costó mucha plata en el plazón Eva Perón los intendentes se ocupan de decirle plazón municipal se llama plazón Eva Perón estaba techado y estaba techado con un reticulado que estaba hormigonado hasta la mitad, hasta donde llegaban las paredes que son más o menos 3 metros 50 y después tenía 2 metros 50 más que el reticulado todavía estaba crudo pero que se le iba a hormigonar vino un viento muy grande y se perdió todo ese techo se retorció entonces un tema importante en la zona y que nos preocupa mucho a los arquitectos cuando hay vientos grandes es durante la obra cuando la obra se termina quedas selladas como un auto si a un auto le cortas la parte de arriba se hunde porque la obra trabaja como un todo cuando está bien diseñada entonces cuando la estás proyectando y sabes que se viene un viento te apuras en tomar algunas precauciones porque se puede caer pero mira que interesante la charla que nos estás dando bueno bueno, mira se cayó un quincho en Juan XXIII entre Elcina y Avellaneda situación en particular la otra que estábamos hablando de las cohesiones públicas y algunas calles han quedado oscuras también porque el viento obstruyó el servicio en el tendido de la red eléctrica así que bueno un poco ese panorama bueno, la idea de la convocatoria no era hablar del viento pero vos sabés que acá atento a tu condición de arquitecto y al despertar que hemos tenido bueno también incluimos esta pregunta conozco gente que se le ha volado el techo un albañil mío me contaba la última vez que hubo un viento grande en Ciudad Nueva que estaba comiendo con la mujer y los dos hijos y literalmente se le voló el techo de la casa es una situación angustiante porque no sabes lo que te va a pasar después de eso no sabes si vas a salir volando si se te va a caer la pared encima es angustiante hay que tener mucho cuidado cuando se hace una vivienda el código civil y el código de construcción y las ordenanzas de 9 de julio exigen contratar un arquitecto matriculado en realidad un profesional con incumbencia y muchas veces yo que vengo de clase baja lo sé uno hace las cosas pulmón lo hace con el albañil y por lo general no pasa nada pero a veces las cosas pasan entonces es importante tener en cuenta el tema de la seguridad en cuanto a la instalación eléctrica en cuanto a la separación de la cañería de gas con la instalación eléctrica y es importante tener en cuenta el tema del viento ya te digo no tanto en el diseño a no ser que uno haga una obra de no sé de 7 pisos con un formato muy poco cuadrado se le llama así cuando es muy finito y ancho muy finito y largo pero si no no es tan importante el diseño si el proceso constructivo hacer las amarras como se debe que es un poco más caro en que se tarda un poco más entonces como nunca pasa nada o como casi nunca pasa nada a veces los albañiles ahorran un poquito de tiempo y suceden estas cosas bueno hay que tener cuidado porque cuando suceden la gravedad es mucho bien bueno ahora si vamos al tema político que es el tema central de convocatoria ¿dónde te sentís más cómodo hablando de temas políticos de lo que nos pasa diario o cuando te hacemos estas preguntas así espontáneas ¿qué hacen en la profesión? no es bien hablar siempre la verdad que yo me siento bastante cómodo recuerdo la primera vez que fui candidato que iba a noveno en el 2005 pero no sé por qué me llevaban a todas las radios a hablar y sí me preocupaba una angustia hasta empezar a hablar tenía miedo que iba a decir pero bueno uno tiene mucho para decir a uno le gusta lo que hace hay muchas cosas para contar así que me gusta hablar de lo que sea y esto de hablar de mi profesión tampoco es dejar de hablar de política porque obviamente llegando a una banca si bien tenemos compañeros en el equipo que saben de temas de desarrollo social de comercio de producción de deportes en lo mío yo siempre voy a tender a opinar de lo que más sé que es el urbanismo la construcción la planificación así que tampoco es que estés tan alejado bueno detrás de cada urbanización hay un arquitecto y fijémonos esquemas de la plata por ejemplo por mostrar una ciudad detrás de cada urbanización hay un arquitecto en el siglo XX hoy te diría que hay un gran grupo de arquitectos bueno y ya no solo un gran grupo de arquitectos hay un gran grupo de arquitectos con sociólogos con bueno en el caso del 9 de julio hidrólogos es muy complejo el urbanismo se necesita del sentido común se necesita de la opinión de muchos vecinos y ahí hay que ser muy cautos porque los vecinos los que viven los que sufren la ciudad son los que tienen el diagnóstico pero muchas veces se pueden confundir en la solución un ejemplo con el médico cuando uno le duele la cabeza entonces se toma una aspirina porque sabe que le duele la cabeza bueno pero no sabe lo respecto colateral le duele la cabeza lo de la aspirina después hay que ver si es una aspirina o no lo que tiene que tomar en el urbanismo pasa eso hay que ser muy inteligente en tratar de desentrañar cuál es el problema de cada sector de la sociedad también tener una clara visión estratégica de qué queremos en este caso para 9 de julio para los próximos 15 o 20 años y después sí diseñar un proyecto urbano en el cual se tienen en cuenta un montón de factores como se tienen en cuenta muchos factores y que se necesitan de ingenieros agrónomos de hidrólogos de sociólogos de la intervención de la comunidad organizada etcétera bien Martín esta recorrida que has hecho de la campaña política ¿cuál fue un poco la idea fuerza que dejas los proyectos del autódromo revitalizar el autódromo la ruta del queso ¿por dónde pasó? ¿algún otro mensaje? primero estuvimos sorprendidos que fuimos el único espacio que presentó proyectos siempre se habla de proyectos pero una cosa es hablar de proyectos abstractos decir yo quiero una ciudad linda yo quiero una ciudad inclusiva yo quiero una ciudad mejor es una cosa que todos queremos pero nos pareció importante contarle a la gente que tenemos proyectos concretos la refundación del autódromo no es una idea que tenemos un proyecto que está estudiado en el cual queremos que sea un gran concurso internacional que convocar a los más grandes estudios del mundo no de Argentina del mundo obviamente convocado por el Colegio de Arquitectos una vez las bases hacerlas junto con los grandes pilotos de 9 de julio como Singolani como Maldonado con grandes periodistas que saben del tema como el caso Bravo como es tu caso con la gente del Motoclub con Petinari que es el el creador del mejor tratado trazado del país y que lo tenemos en 9 de julio y con mucha gente más se crearía las bases sería un concurso internacional se le daría una relevancia a nivel nacional tremendo porque sería un proyecto de excelencia de calidad y que trascendería 9 de julio y luego siempre todo hecho desde el municipio porque el dueño del autódromo somos los no julianes es el municipio así que sería todo encabezado por el señor intendente municipal luego se llevaría a la provincia tenemos la suerte de que vamos a tener dos senadores provinciales que vamos a tener diputados nacionales así que se trasladaría la idea a la provincia porque es una utopía pensar que con las tasas municipales se puede hacer una erogación de dinero de tal magnitud y después tenemos ventajas endógenas nuestras como el caso de tener el mejor trazado como el caso de estar ubicado en el corazón neurálgico de la zona fierrera del país y ventajas exógenas que no tienen que ver con nosotros y que gracias a Dios en este momento las tenemos estamos en la provincia más rica importante del país y ya son obsoletos el autódromo de la Barría el autódromo de Punta Indio el autódromo de Mar de Ajó el autódromo de Valcarce a nadie le gusta ir a correr a la plata se va porque no queda otra porque son trazados muy mal hechos donde no hay sobrepaso y San Nicolás que la se está corriendo porque se corrió un pandemia pero no es un circuito que le guste a los a los pilotos Junín se hizo no duró más de dos años porque es un trazado mal hecho y bueno tenemos acá el mejor trazado del país así que digo tenemos todas las condiciones tenemos el proyecto lo tenemos desarrollado y lo queremos presentar lo mismo la ruta del queso que para poder realizarla hay que salir de las masquildades políticas de ser peronista radical socialista liberal del PRO o lo que fuere porque la idea que tenemos es recrear un poco lo que se hizo hace 20 años con la ruta del vino en Mendoza donde las bodegas dejaron de competir y de matarse entre ellas empezaron a provocar sinergia y hoy de todo el país van a recorrer esa zona turística en 9 de julio tenemos entre 9 de julio Cazares y Los Toldos tenemos la mayor zona quesera de todo el país y la verdad que no se ha hecho nada desde 9 de julio ni de Cazares ni de Los Toldos Bueno Los Toldos un poco tiene un poco tiene la fiesta la fiesta del queso o algo no me acuerdo exactamente Sí, sí tiene algo tiene algo pero no es programático pero sí de todas formas tiene algo más que nosotros porque mira me tocó hacer hace poquito un plano de una que sería importante que está por la zona del Tejar y quería agrandarse se quiso trasladar a 9 de julio a la zona cerquita del monte de gobierno un poco más para el lado de la Mitre y el código de construcción no se lo permitió y se terminó radicando en Los Toldos pero digo independientemente de ese detalle no se está trabajando en forma planificada seria excediendo lo que es meramente constructivo y pensando un poco en el largo plazo y en lo turístico y en lo sociológico y pensando en unir a las tres ciudades independientemente de que una ciudad hoy sea del PRO otra radical y otra peronista yo creo que lo que tiene que prevalecer me parece a mí el sentido común es la idea de que somos ciudades vecinas que podríamos dejar de competir en un tema como es este y crear una buena ruta del queso que traería turismo a las tres ciudades y que nos pondría potencialmente muy por encima del resto del país así que bueno esos son los proyectos obviamente la reinserción a la sociedad eso lo está estudiando mucho Mariela que trabaja en el Patronato Liberado la reinserción a la sociedad a aquellas personas que han tenido problemas penales pero la reinserción por el lado del trabajo no de los planes no del seguimiento sino por el lado del trabajo hacer convenio con las pymes y sobre todo Gustavo mira me parece que la idea fuerte y que sería lo que deberían decir todo pero lamentablemente en los últimos cuatro seis o ocho años en un julio no se da es entender que quedan dos años del municipio de Mariano Barroso que quedan dos años de la gobernación de Kicillof que quedan dos años de la presidencia de Fernández y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con los proyectos que mandan los demás mejorándolos vos podés dar fe que cada proyecto que se sienta el oficialismo la oposición normalmente se opone sin fundamento y cada proyecto que presenta el oficialismo y que es muy mejorable en un montón de cosas desde el mismo oficialismo no aceptan que le cambien una coma y viceversa a veces el proyecto presentado por la oposición el oficialismo lo desestima yo creo que todos los candidatos de todas las listas realmente son de excelencia yo no tengo nada para decir de ninguno de los candidatos Nacho Migne Zapata me parece que son candidatos muy valiosos y por eso no los criticamos porque si llegamos al consejo vamos a tener que trabajar con ellos le vamos a pedir que mejoren nuestro proyecto y vamos a estar a su disposición para tratar de mejorar cada proyecto que llegue me parece que en una ciudad como un nuevo julio no podemos seguir con esta mezquindad de la rosca política de que no lo apruebo porque es de otro partido y nosotros vamos por esa vamos por la de trabajar todos juntos y la ventaja que tiene mi lista de que si bien en mi caso yo soy peronista gran parte de la lista son gente que no se siente identificada con algún partido político no tiene filiación partidaria es justamente vecinos que quieren un 9 de julio mejor y que no importa tanto el tema de la rosca política o de decir que sí o que no por el escenario político bueno si uno mira como evolucionaron otras ciudades en el mundo y otras regiones de la Argentina se pusieron puntos superadores y a partir de ahí se trabajó sobre ello yo a veces lo simplifico con un ejemplo hay dificultades en alguna familia algunos están más distanciados otros más cercanos pero convoca a la abuela como mensaje superador y a partir de ahí todos atrás de la abuela metafóricamente para que se entienda no, no pero se entiende la metáfora y un poquito quisiéramos ser la abuela nosotros no lo somos por la endosincrasia de creernos los que somos los que aglutinamos todos sino por esta idea que tenemos de empezar a trabajar en comunión me parece que va va por ahí si no, no hay otra salida si no, no hay otra salida lo mismo con la educación hubo un tipo como Blanco un pionero que creó la fundación universitaria pero la creó en el siglo XX tuvo la visión estratégica de que en 9 julio faltaban enfermeros creó la carrera de enfermería al poco tiempo de toda la región venían y hoy tenemos que superar eso lamentablemente se destruyó la fundación universitaria y hoy lejos de recuperarla hay que trascender a eso hoy la única posibilidad que tienen en 9 julio desarrollarse es en redes hay un trabajo una tesis doctoral de un amigo nuestro de los arquitectos digo de la región que es Rubén Pesci que habla de la ciudad de Pampiana y que él considera que es una sola ciudad que trabaja en redes entonces tenemos que empezar a entender la importancia de crear una universidad regional que tenga sedes en cada ciudad que tenga dos carreras en los toldos cuatro carreras en 9 julio cuatro carreras en Junín dos en Pebojo dos en Bolívar etcétera pensar que esas carreras tienen que estar dadas por la demanda que tenemos nosotros empezar a darle mucha importancia a la tecnología al desarrollo de software al desarrollo de software agrario la mecatrónica y ponernos a pensar que no podemos tener la misma carrera en 9 de julio que en Junín entonces habrá algunas carreras en Junín y algún chico se tendrá que ir a vivir a Junín que es mucho más barato que en La Plata pero también algunos de Junín vendrán a 9 de julio y viceversa y bueno eso es un poco proyectarse un poco pensar no para el año que viene porque plantear una idea así a nación ni la estima en cambio si uno va en vez de con una idea con un proyecto desarrollado elaborado con diagnóstico con estudios pormenorizados con metas a corto plazo a largo plazo proyectos que tengan la capacidad de ir cambiando con el tiempo porque la vida va cambiando ahí sí te escuchan entonces me parece que muchas veces desde la política se dice pedimos al gobernador pedimos al presidente y no nos escuchan y piden con ideas y cuando se gestiona se pide con proyectos no es fácil hacer un proyecto se precisa de profesionales se precisa de muchos profesionales de distintas carteras se necesita del apoyo de la sociedad mira una cosa que hay que hacer en 9 de julio es sentarnos en una mesa los colegios profesionales la sociedad rural la cámara de comercio comerciantes independientes y todos los actores importantes desde 9 de julio poner un plano grande en escala 1 en 10.000 que ocupe toda la mesa y empezar a trazar qué queremos para 9 de julio para los próximos 15 años sabiendo que va a ir cambiando pero tengo que saber qué queremos para los próximos 15 años qué meta tenemos para los primeros 2 años para los 4 para los 8 cada 2 o cada 4 años cómo va a ir cambiando esa meta general que tenemos para 15 y eso no es un invento mío eso está bueno los que digamos los arquitectos en urbanismo pero está más que estudiando todas las profesiones y no se hace porque muchas veces se piensa en qué hacemos para poder ganar la próxima elección entonces se cerca la elección y se pintan los cordones se asfalta la ciudad porque el asfalto se ve mucho más que otras cosas que no se ven porque crear una red de universidades regional es mucho menos visible que asfaltar 10 cuadras bueno si intervenimos todos los partidos políticos más la sociedad rural más los colegios profesionales más la cámara de industria y comercio más la escuela técnica más el DIMA y estamos todos comprometidos seguramente que la visión estratégica a largo plazo va a ser más importante que la visión al corto plazo de las elecciones en eso es en lo que nos basamos en Vamos con Vos eso es lo que a mí me entusiasma eso es lo que a chicos que no habían estado participando anteriormente en política les gusta porque siempre ven desde el lado político una mezquindada y bueno desde Vamos con Vos estamos convencidos que la solución es entre todos bien Martín queremos agradecerte este gesto y nos escuchábamos con mucha atención porque nos has ilustrado dos o tres cosas importantes del trabajar en equipo en proyecto y obviamente que marcas un punto esencial dejar de lado egoísmos y mirar por eso yo decía la metáfora con boca a la abuela y a partir de ahí estamos todos atrás si yo coincido totalmente con eso y creo que tenemos que empezar a tener convocatorias de la abuela en muchos puntos y a partir de ahí siempre mirando el aspecto superador mira estos días nosotros estamos hablando con los delegados comunales y nos da la sensación que algunas localidades están superando ese sentido de egoísmo mirando proyectos superadores y uno de ellos es Carlos María Nahón donde hay una sociedad de fomento de gente joven muy pujante y por el otro lado con una escucha activa por parte de la delegada municipal y van saliendo cosas importantes y trascendentes y hay un proyecto a los fines de mejorar la ruta similar al camino o el camino de tierra similar al que se hizo en ruta 5 con Patricios y faltan algunos kilómetros todavía en esa iniciativa de tarea conjunta gobierno provincial gobierno municipal y están dispuestos vecinos de Nahón y ex vecinos de Nahón que se están enterando de esta iniciativa a colaborar para que esos pocos kilómetros se concreten también en la iniciativa venero después de las elecciones en una reunión entonces cuando hay una idea superadora de interés colectivo bueno cualquier situación egoísta al diablo porque se está viendo la necesidad y que trasciende mucho más ¿no? Sí vos sabés que el caso de Nahón es paradigmático primero ese proyecto tiene ya por lo menos 6 años yo he estado charlando con vecinos ellos están dispuestos a traerse la piedra a ellos pero además en el caso de Nahón a diferencia del resto de las localidades es muy importante porque vos sabés que el trabajo central de Nahón es el transporte está lleno de camioneros así como la plata de una ciudad administrativa 9 de julio es una ciudad agroindustrial Nahón es una localidad que gran parte de la economía es el transporte lo demás es perifírico el transporte las despensas existen porque hay muchos transportistas que viven de ellos etcétera entonces para Nahón sería incluso superador de lo que fue para Patricio porque justamente viven del transporte está lleno de camioneros y en los días como hoy por ejemplo no se puede salir se puede salir vacío pero no pueden trabajar en la hacienda porque se unen así que bienvenido sea ojalá que los escuchen ojalá que podamos trabajar todos juntos como si es vos sin mezquindades y mirá siguiendo un poquito tu metáfora de la abuela muchas veces la abuela son los periodistas gran parte de periodistas no todos pero gran parte del periodismo en julio es serio tiene buenas intenciones como es tu caso y muchas veces terminan siendo ustedes un poco la abuela la que pone en agenda temas que los políticos enroscados en otras cosas no nos damos cuenta y bueno después de estar en agenda se ponen a trabajar en ello y este medio siempre fue una usina de ideas permanentemente a lo largo de su historia y la hemos algunas han tenido aceptación otras han sido aunque no expresamente las han considerado y después se han aplicado cosa que nos parece bien y mejorada y cosa que es excelente así que bueno ojalá mira Quiroga en estas horas está movilizado para conseguir un aparato que hace a la salud un cardio defibrilador para poner en un carruaje en un carro de emergencia que la misma cooperadora que hoy está movilizando al pueblo lo donó hace un par de meses atrás todo en pandemia ese aparato ahora sale 4 mil dólares masiva y bueno y está movilizando a la localidad y la localidad empieza a responder porque es un hecho superador entonces porque a nadie escapa a nadie escapa las cooperadoras los clubes la gente por encima de los políticos lamentablemente los políticos lejos de ayudar estamos siendo un estorbo por eso yo digo dejémonos de joder escuché un poquito a la gente yo un poquito a la sociedad dejemos de tener mercilidad dejemos de importarnos quién va a cortar la cinta y empecemos a trabajar en esas cosas porque esas cosas son las que un día les salen a la vida de una persona y es difícil hacer un proyecto tan importante como lo es entonces un poquito creo que vamos por ahí y yo creo que de a poquito nos vamos a tener que empezar a poner de acuerdo todos los partidos políticos en estas ideas porque ya la cosa no da para más Argentina no da para más esto que te cuento a nivel local a nivel nacional eso es una cosa más importante pero a mí me parece que esto tiene que ser de abajo para arriba el ejemplo que tenemos que dar en ciudades chicas y que después los gobernadores y por último los presidentes se empiecen a dar cuenta que conviene trabajar en unidad todos juntos y no seguir poniendo palos en la rueda Martín te cierro con una frase que yo digo muchas veces y para alentarlos a todos no para desalentarlos alentarlos a todos las pirámides de Egipto no se hicieron rápidamente tardaron mucho tiempo y el Vaticano tardó más de un siglo se entiende ¿no? sí es así es tratar de poner el camino y saber que quizás no seamos nosotros los que los que vayamos a cortar alguna cinta o vayamos a verlo concretado pero sí cualquier historia de día que fuimos parte de ese proyecto no que la historia digan nombrándonos que hubo una generación visionaria que hubo una generación visionaria y que trazó el rumbo muchísimas gracias lo mejor que sigan gracias a vos le pido disculpas a los oyentes si escuchamos por atrás de la nena que está desayunando para ir a jardín pero bueno gracias